hola hola a todos qué tal estáis grandullones aquí de nuevo ira de rango amigos hoy explica un truquito porque veo que no entendéis no entendéis esta historia y es bastante fácil amigos es bastante fácil bueno es importante que tengan en cuenta que si vais uno solo lo veo difícil pero si vais dos hay un truquito muy fácil amigos muy fácil y esto es lo que pasa cuando entrando intro es de menester saber amigos que cuando se juega con dos jugadores hay que buscar los frontales uno se va por delante y el otro por detrás coño matrimcado esto pero qué pasa aquí reventado como una mosca en una parrilla eléctrica ahí tenemos a otro punto bueno quiero que entendáis que si va y dos vale cada uno cogerá una post un punto y otro otro pero en otro otro champiñón de esto es importante que os dividáis uno coge por detrás y otro por delante como lo vaya a ver es que es importante que lo veáis y reitero las cosas porque es que no 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 ahorrando el golpe ahorrando el golpe que otro lo haga bueno pues sin sandra lo que saldrá y luego dirá no es que no me sale es que no consigo nada es que esto que los otros y milongas y milongas y milongas una tras de otra bueno es cosa de que cuando vayáis dos tíos es que está parado tío es que no sé por qué separar nota ahora se ha puesto en la altura mía vámonos para arriba vamos a buscar el ping pong el botón todo este donde está el botón este de entrada en la nave está de formores de valor ahí está ya tenemos rompemos la defensa el pobre puerta igual abierto y le tiramos una cabeza nuclear para que reviente más todavía y bojo nada más un reventado amigos vamos hacia la otra porque el otro pollo me parece que no me están dando me están dando galletas y bien me están dando y bien bueno venga vamos a ver hasta aquí al los maestros champiñón este está unido otro chaval más a veces que para llegar a tiempo para entrar aquí hombre esto está ya ha tocado una otra cabeza y vamos allá con venga vamos vamos otra reventado ahora hay que entrar dentro pero por lo visto parece que no llega a nadie esto esto es cachandeo tío es que es muy fácil que lo haga otro vamos a ver está una grieta por aquí donde tenemos que meter tiene que estar muy cerca la grieta y aquí la tenemos le marcamos aquí le ponemos un punto de ruta ahí está y ahora que entre él por ahí a ver si es que el tipo este no entra venga no entra venga vamos a meternos por detrás él va a entrar por ahí nosotros vamos a coger por detrás ya estamos aquí y ahora activamos lo que es la llave el disruptor bien ahora reventa todo lo que hay como me tiene que haber puesto que a ti yo rápido bueno ahora estamos ahora pero con si coger lo que le he dicho lo haremos vale que es importante estamos reventando todos los que hay hay que llevar arma potente amigos hay que llevar un arma que sea bastante potente y me van a dar me van a dar me están dando tío busca otra por ella que allí queda uno no lo ha dado tío es que raro no me deja tío no me deja bueno hay que irse hay que salir cagando hostias ve yo le he marcado un punto de ruta a ellos y ellos han cogido por ahí y yo me quedo en el otro lado y así se pasa este es de los más fácil porque porque los enemigos son facilísimo estamos fuera 300 350 metros vamos para atrás vamos tirando cabeza y golpeo para que no pasen es muy fácil hombre si es muy fácil tío hacer esta historia tío pues ya está misión completada y ahora nos ha dado la modificación de cinco núcleos de oro llenos cinco de uno cinco de oro buenísimo bastante chulo amigo el truco está en que tú le marques un punto de ruta a alguien y alguien se queda ahí y de tú coges por detrás porque si iniciativas si no iniciativas no se pasa esta misión ese es el truco y no es tan difícil es más fácil de lo que creéis y este en venu el deber es perez vamos está sencillísimo ahora a ver esto que nos ha dado la modificación de a los 50 mil puntos de crédito claro 50 mil créditos para la buchaca siempre viene bien bueno amigos es el truco espero que entendáis espero que lo jugué y espero que lo hagáis y ya logrado verá lo facilito que si alguno se quiere enganchar a mi canal siempre y tiempo y si alguno quiere comentar que comente no os calléis amigos así que hasta otra grandullones